No he logrado aprender cómo, cómo se vive sin ti De la vida, estando a tu lado el mundo sonreía No había un instante que me descuidarás Para mí era todo ver cada mañana tu mirada Pero se fue entre mis manos el amor que me tenía Y si bien tuvo la cual fueron tantas tonterías Hoy no sé qué hacer, quisiera volver Pero tú ya no eres mía Juntos No he logrado aprender cómo se vive sin ti Hoy se ha muerto nostalgio, cuando pude los besos que tu cuerpo le di Llora mi corazón por no poder cumplir Me metí en este juego y una ya de mi enredo no consigo salir Ha logrado aprender México, cómo se vive sin ti Pero se fue entre mis manos el amor que me tenías No sé quién tuvo la culpa, fueron tantas tonterías Hoy no sé qué hacer, quisiera volver Pero tú ya no eres mía No he logrado aprender cómo se vive sin ti Hoy se ha vuelto nostalgio, hoy se ha vuelto nostalgio, cuando pude los besos que tu cuerpo le di Llora mi corazón por no poder cumplir Me metí en este juego y una ya de mi enredo no consigo salir Hoy se ha vuelto nostalgio, hoy se ha vuelto nostalgio, cuando pude los besos que tu cuerpo le di ¡Gracias! 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 ¡Gracias!